¡Suscríbete al canal! Llega desde Alcalá de los Azules, que es de donde nos llega nuestro cantante preferido en el programa de Robert, porque además, Jorge, tenemos... ¡Hombre, a ver! Jorge, si tú todo lo que lanzas como novedad dentro del mundo de la música y en tu carrera, lo estrenas aquí y eso te agradece, ¿eh, Jorge? Hombre, a mí, la gracia a vosotros siempre por acogerme tan bien como lo hacéis y yo me lo paso muy bien aquí, así que, ¿dónde mejor? Oye, me has comentado hace tan solo unos segundos, antes de volver al programa, que en torno a lo que es el trabajo, oye, tienes buena racha, no te falta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora me estoy enfocando mucho en mi música y esta canción está dando muy buenos frutos. Ahora tengo distintas entrevistas en radio y demás, que queremos explotarlo mucho y ahora viene un ensayo duro porque a partir de mediados de octubre, así, empezamos conciertillos y la verdad que muy contentos. Y atención, porque tu pretensión o lo que tú quieres o lo que más ilusión te hace es que tu tema entre en Canal Fiesta. ¿Qué hay que hacer para que tú puedas entrar con ese vivir en Canal Fiesta? Mira, en mis redes sociales, en Instagram y demás, ahí tengo todos los criterios que hacen falta, puedes apoyar por un mensaje de audio en WhatsApp, solo eso, y después también se puede ir al programa de Canal Fiesta o al perfil del Treviño y pedir mi canción ahí. Y pedir el tema de Jorge Lebrón, atención, que no se le olvide a nadie, vivir. ¿Y tienes concierto? ¿Me has dicho cuándo y dónde? Mira, el día 1 de noviembre estaré en Plasencia, que me están viendo desde allí, así que mando un fuerte abrazo y que estoy muy orgulloso de que me haya salido aquello porque voy a conocer a gente maravillosa. Y luego tengo uno muy importante que es un festival en Madrid el día 20 de octubre. 20 de octubre. Vale. Como todavía queda aquí al 20 de octubre, si quieres, te apetece, te viene bien, nos visitas de nuevo y los recordamos. Perfecto. Bueno, pues en casa estarán diciendo, deja de hablar ya que queremos escuchar a Jorge Lebrón. Pues les dejo con este tema que va a dar mucho que hablar, que lo vamos a bailar a tope, pero que ahora toca el turno de poderlo escuchar en el programa Robert en la voz. Vamos a vivir todos con la voz del gran Jorge Lebrón. Me gusta la alegría cada día un poco. Pues siempre dando saltos con la bandera libertad, libre de emociones, libertad de pensamiento. Le ganto mis canciones que de dentro yo me invento. Que siempre prevalezca la alegría y el respeto. Pues puede ser muy loco, pero hay que ser discreto. Sonríele a la vida, puede ser muy divertida. Solo hay que saber jugar para ganarle la partida. Hay que vivir, 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 que la vida son dos días. Y hay que vivir, 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 baila la vida junto a mí. Hay que vivir, 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 que la vida son dos días. Y hay que vivir, 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 baila la vida junto a mí. Porque si eres feliz harás feliz a los demás. Y será una cadena que nunca se acabará. Piensa en positivo, llegarás a ser tú mismo. Solo verás sonrisas y apartarás de ti al cinismo. Con hoces de colores pasará mil aventuras. Y que siempre sea una fiesta criatura. Hay que vivir, 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 que la vida son dos días. Y hay que vivir, 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 baila la vida junto a mí. Hay que vivir, 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 que la vida son dos días. Y hay que vivir, 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 baila la vida junto a mí. Con el ukelele sordo yo te digo qué vas a hacer. Sigue todos los pasos y no vayas a enloquecer. Tú juegas, salta, canta y baila, haz lo que te haga feliz. No dejes que nadie te maree, la perdí. Hay que vivir, 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 que la vida son dos días. Y hay que vivir, 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 baila la vida junto a mí. Hay que vivir, 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 que la vida son dos días. Y hay que vivir, 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 baila la vida junto a mí. Hay que vivir, 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 que la vida son dos días. Y hay que vivir, 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 baila la vida junto a mí. Hay que vivir, 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 que la vida son dos días. Y hay que vivir, 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 baila la vida junto a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Bueno, madre mía, es que escuchando la voz y la música de Jorge Lebrón, vivir es muy sencillo, ¿no? Claro, hay mucha filosofía positiva ahí. Así que hagan caso a lo que les estoy diciendo. Escuchen este tema, bailenlo, saboreenlo. Este es un tema que yo no sé si tú lo habías pensado, pero en verano hubiese quedado, da mucho que hablar, ¿no? Es que en verano como ha surgido todo y es donde se ha montado todo eso. O sea, que tú le vas a dar calor al invierno, ¿no? Con el tema. Claro, claro. Felicidad, felicidad. Claro que sí. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias, como siempre, por acudir a nuestro programa. Oye, que este vivir sea todo un éxito y que de aquí a poco tiempo veamos todos cómo avanza tu carrera musical y que todo lo que surja, vengas al programa de Robert y nos lo cuentes, siempre. Vale, yo encantado. Encantado de estar aquí en vosotros, de verdad. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias a vosotros. Toca el turno ahora de recibir a nuestro compañero Marcos Perla. Él está encargado de dar a conocer aún más las instalaciones de todas y cada una de las bodegas que mantenemos aquí en Jerez de la Frontera. En esta ocasión, Marcos Perla nos sirve de guía en las bodegas 10 mérito. Con nosotros, para hablarnos algo sobre esta gran bodega, está una italiana que yo creo que se siente jerezana. Valentina, te sientes jerezana, ¿verdad? Sí, sí, me siento jerezana. Yo decía a los televidentes y a los amigos que nos siguen a través de la radio, Valentina, que no me canso de poner adjetivo a las bodegas que estamos conociendo y evidentemente esta bodega, bodegas 10 méritos, tiene también el adjetivo de hermosa, bonita, coqueta. Qué maravilla de bodega. Sí, indudablemente. Es súper bonita y es uno de los cascos más antiguos que hay aquí en el centro de Jerez y está definido también como uno de los cascos más de lujo. Así que, pues ya por eso. Una bodega muy conocida sobre todo por quienes hayan pasado por estas instalaciones en acontecimientos sociales porque esta es una bodega posiblemente de las bodegas que más se ofrezca a ello, a la celebración de cualquier tipo de acontecimiento social, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí se celebran eventos, cualquier tipo de comida o cualquier tipo de boda también. Tenemos un patio muy grande y otro cuarto muy grande donde se puede hacer muchas celebraciones. Valentina, hablamos para Jerez y le contamos en las visitas que estamos realizando un poquito de historia. ¿Qué historia tiene esta bodega, Valentina? Mirando a cámara. Pues esta bodega fue edificada en 1730 y pasó a ser bodega en sí solamente en 1876 gracias a su primer dueño que fue Manuel Misa Bertemati y por esto que esta bodega se llama Bertemati. Y Manuel Misa Bertemati fue, apunto, un hombre muy famoso aquí en Jerez porque aparte de ser uno de los primeros dueños de las bodegas y empezó las exportaciones con Inglaterra, fue también presidente de la primera cámara de comercio española en Londres ya que él podía, pues, controlar todas las mercancías entre España e Inglaterra. Y también aquí en Jerez, pues, digamos que el tema de las bodegas lo pudo hacer muy famoso aquí en Jerez y gracias a eso pudo financiar el segundo tren vía de Jerez. El primero fue en Madrid, el segundo en Jerez y también el alumbrado de la ciudad. Eso lo hemos destacado varias veces o infinidad de veces, Valentina, gracias al esplendor, al poderío, el esplendor económico que daba el mundo de las bodegas en el marco de Jerez tuvimos el segundo ferrocarril, por decirlo de alguna forma. Fuimos también casi, en Andalucía fuimos la primera ciudad en tener luz eléctrica. Y esto es lo que nos encanta en estas visitas que estamos ofreciendo, insisto, con motivo de la programación de las fiestas de otoño, la historia de nuestras bodegas y todo lo bueno que ha dado nuestras bodegas a la sociedad jerezana. Bueno, desde 1730, fíjense que estuvimos hace unos días en una bodega que databa de 1750, pues esta es todavía aún más veterana que la que hemos mencionado hasta nuestros días. Ha pasado por distintos propietarios y actualmente en manos de quién está 10 méritos. Pues actualmente está en manos de un señor de Jerez, que es don Salvador Espinosa y él hace cuatro años quiso apostar otra vez por la bodega para abrirle un poquito el mercado y gracias a él hoy estamos aquí con él y estamos muy contentos con él porque, vamos, mejor que tener un señor de Jerez como dueño de la bodega no hay otra cosa. Sin duda, sin duda. ¿Y una italiana cómo aterriza, por ejemplo, en este gremio? Pues nada, me encantó España y me mudé aquí hace un par de años casi y en este mundo entré hace no tanto tiempo, pero estudié vitivinicultura y ya quise apostar por algunas bodegas. Sin duda que habrás descubierto episodios apasionantes cuando te pones a indagar sobre la historia de las bodegas del marco de Jerez. Sí, 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 indudablemente, sí, sí, sí. Por ejemplo, uno de eso es que la palabra 10 mérito, que es el nombre de la bodega, deriva de algunos bodegueros que eran los hermanos 10 y en principio el nombre de la bodega era hermanos 10, pero los hermanos no eran 10, eran solamente es 3, ¿vale? Y enseguida la palabra mérito viene porque el vino que ellos hacían era consumido por la Casa Real y entonces el rey quiso darle un título nobiliar de marqués del mérito y es por eso que se juntaron las dos palabras en 10 méritos. Estamos en el patio, digamos, patio central que une con, yo he contado con tres cascos de bodegas. Sí, 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 sí. Este patio, el patio de los naranjos, es uno de los patios más bonitos que tenemos aquí y pues ya que antes me hablaba de celebraciones, también este patio se puede alquilar para algún tipo de celebración más pequeñas, algunos eventos de músicas o de flamenco. El patio de los naranjos, que tienen la singularidad, por cierto, que la sombra es dada por los naranjos. Normalmente los patios que nos estamos encontrando, Valentina, están cubiertos de parras y este no, este de naranjo, qué curioso. Pero tenemos también un patio con una pequeña viña, así que luego si quieres te lo voy a enseñar. Lo vamos a conocer, qué duda cabe. Vamos a conocer lo que se pueda dar en estas conexiones que estamos ofreciendo y sobre las marcas, los productos, ¿qué puedes decirnos? Sobre los vinos, ¿qué ofrece Diez Mérito? Pues principalmente tenemos dos líneas de producto, que son la línea P. Martín, que es una línea de vino de Jerez, de Sherry, de 5 años dentro en barrica. Luego tenemos la línea Bertola, que tiene 12 años en barrica y aparte de eso tenemos también nuestros Bors. Y los Bors, como ya sabrás, son vinos que tienen 30 años. De los Bors tenemos uno de los vinos muy famosos, es el Fino Imperial, que es un amontillado, no es un fino. Y luego tenemos el Victoria Regina, que es un oloroso, y el Vieja Solera, que es un Pedro Jiménez. Y los tres, a punto, tienen 30 años en barrica. Son nuestras ollas. Productos de alta calidad, sin duda, en Diez Mérito. Pues ya quedaba nuestra primera visita a las instalaciones de las bodegas Diez Mérito, como han podido comprobar de la mano de nuestro compañero Marcos Perla, que en tan solo los minutos volverá al programa de Robert. Pero ahora tenemos que hacer hincapié y hablar sobre lo que va a ser la tercera muestra de cortometrajes Proyecta Jerez, que se va a celebrar desde el 12 al 15 de noviembre. Y tenemos que decir desde ya que el plazo de inscripción está abierto a partir de estos momentos. Pero para hablarnos de esta cita importante, con el cine, les voy a presentar por un lado a Antonio Vega, que es técnico de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Jerez. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido al programa. Gracias. Oye, Antonio, una pregunta que te tengo que hacer. Sí. Porque, además, no nos hemos visto en todo el verano. ¿Qué tal ha ido todo? Pues muy bien, muchas tumbonas. ¿Muchas tumbonas? Sí. Oye, mira, por cierto, hablando de tumbonas. Sí. Abad. Dime. Buenos días. Buenos días, ya casi tarde, que falta un minuto. Buenas tardes. Bueno, que acabamos de comenzar la cuarta temporada. ¿Me vas a empezar a correr ya? No, 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 que más, que más, ni mucho menos. Ah. Ya que es esta mañana, ocho y media, pero... ¿Cómo? No, que digo que las ocho y media, que era muy temprano esta mañana para... Ya. Temprano para algunas cosas, para otras es tarde. Mira, ahora que ha dicho Antonio lo de Dami Tumbona, tú recordarás la grabación del videoclip de Rosario y la reina gitana de Dami Tumbona, que además echamos una jornada fantástica. Muy buena, muy buena. Grabando el videoclip, que tú apareces. Sí, aparezco al final. Además, vestido así como de cubano. Más o menos. Más o menos. Bueno, Abad, si podemos localizar el videoclip y lo vemos al final de la charla con Antonio y con Lola, ¿te gustaría, Antonio? Perfecto, claro que decía, hace tiempo que no lo veo. Sí, pues a ver si lo podemos localizar y le damos paso después de la entrevista que vamos a mantener, por un lado con Antonio Vega y por otro lado les voy a presentar a Lola Cruz de Sola, ella también es técnico de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Jerez. Lola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal tu verano, Lola? Buenas tardes, eso es. Mi verano, bueno, vacaciones y luego pues hemos estado trabajando también en la Sala Paul, en las veladas en Paul, en el Festival de Jazz, que ha sido todo un éxito. Bueno, pues hablando de éxito, el éxito no se va a quedar solo en verano, en las actividades que habéis desarrollado en verano, sino que continuáis casi todos los fines de semana con actividades que ahora vamos a comentar también. Pero antes, como les digo, vamos a hablar sobre esta tercera muestra de cortometrajes, Proyecta CRED, que se va a desarrollar, se va a celebrar del 12 al 15 de noviembre. Esta es una buena cita para los amantes del cine, para los cinéfilos, ¿verdad? Pues sí, es una muestra que, como bien dice el título, es la tercera, tercer año que lo hacemos consecutivamente. Y esto viene de atrás del festival de cortometrajes que realizábamos aquí en Jerez, el cual pues ha tenido un parón y el cual se quiere retomar a partir de este tercero. Y la verdad que es una cita para todos los amantes del cine, pues todos aquellos que hacen sus cortometrajes y demás, lo pueden presentar en su trabajo y lo podemos visualizar allí, en la sala Paul. A mí me llama la atención, poderosamente, cuando hablamos de esta cita, de esta muestra de cortometrajes, que para muchos a lo mejor o no lo saben o la información no les llega o no tienen conocimiento de ello. Y es la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes que se dedican al séptimo arte aquí, ¿no? Pues sí, la verdad que estamos extendidos, ¿no? Nosotros hemos recibido hasta 140 cortometrajes. Que ya estamos hablando de cortometrajes, ¿eh? Para proyectar, ¿eh? La verdad que no podemos proyectarlo todo, para eso hay un jurado que luego pues es el que va seleccionando. Y luego, pues bueno, pues tenemos una media de unos 40, cerca de 40 cortometrajes para ver durante toda la semana, ¿no? Por eso yo decía que prueba de esta cantidad de cortometrajes que se presentan, a través de ello apreciamos la cantidad de jóvenes también aquí en Jerez que les gusta el cine. Bueno, incluso, Lola, ¿quieren hacer de ello su profesión? Sí, es un comienzo. Los jóvenes comienzan haciendo cortos para luego dar un paso al cine ya de largometraje, ¿no? Y la verdad es que tenemos una escuela que está en la granja, que hace mucho público, que hace la afición y también hay mucha juventud haciendo vídeos por la calle y luego lo presentan. Este año está abierto, está abierto el premio a todos los jóvenes, no solo de Jerez, internacional, de España, todo, ¿no? El requisito simplemente es que esté doblado al castellano, pero solamente que sean mayores de 18 años se pueden presentar. Además, no hay un límite, no hay un corto por persona, sino que pueden presentar varios, con lo cual yo creo que se va a extender mucho la participación. Y para llevar a cabo esa participación, Lola y Antonio, tenéis unas bases. Estas, aquí están. Estas son. Pues eso, como te he dicho, que edad mínima de 18 años, que el corto no sea, no es edad de 15 minutos, incluidos los créditos, que uno de los, lo que se va a tener más en cuenta es que aparezca Jerez, por eso se llama Proyecta Jerez. Y también otra temática importante que se va a tener en cuenta es la prevención de la violencia machista y que sean temas igualitarios. Eso se va a tener muy en cuenta para hacer conciencia y para hacer cultura entre los jóvenes en esos temas que están hoy en día en la conciencia de todos, ¿no? Y aparte, pues que se presenten por unas plataformas que ya Antonio... Sí, hay tres plataformas que colaboran con nosotros. Que son Clip for Festival, Fest Home y Moviveta. Esas son las tres plataformas en internet. Tú vas ahí, pues inscribe tu cortometraje y lanzas tu corto para que el jurado, pues luego seleccione a los mejores cortos que haya visto y lo podamos ver gratuitamente en la sala PAU del 12 al 15 de noviembre. O sea, se pueden presentar cortos, aunque uno de los requisitos es que esté doblado al castellano, al español, a nivel internacional. Sí, 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 perfectamente. Está abierto a todo, internacionalmente, ¿no? Pero ¿no es la primera vez que se pueden presentar cortos a nivel internacional? No, el año pasado también. El año pasado nos llegaron, vamos, de Lituania vino un corto. Por eso he hecho esta reflexión, porque digo, ¿desde dónde llegaron cortos? Sí, sí, de Lituania y de Argentina llegaron, vinieron dos cortometrajes, en el cual, pues, bueno, pues jurado una vez que lo ve y lo ve que es tan conveniente para proyectarlo, pues, se proyecta. Esa es la idea de dar, y, bueno, como bien decía Lola, este año queremos hacer mucho hincapié en Jerez, ¿no? Que se va a la ciudad de Jerez y proyectarla al exterior para que todos aquellos cortometrajistas, pues, que vengan a la ciudad, rueden y podamos ver sus trabajos, ¿no? Además, el cartel es mucho Jerez, ¿no? Sí, lo hemos visto en pantalla, ahí lo estamos viendo en pantalla ahora. Que aparece el gallo azul y aparece la farola que está delante del gallo azul con el famoso... La farola típica. La farola típica. ...de la película de... Bailando, bailando con la lluvia. Bailando con la lluvia, eso es. Y la verdad que nos ha encantado. Queremos darle las gracias al diseñador, que ha sido un antiguo compañero vuestro de aquí de Onda Jerez, que es José María Soto. Hombre, por favor, y además compañero de imagen actualmente. Eso es. Pues enhorabuena porque el cartel, además de estar bien diseñado, dice mucho de lo que es la representación o el que aparezca en la ciudad, si puede ser, en los cortos, ¿no? Eso es. Y como bien decía antes Lola, pues bueno, tenemos una cantera bastante grande, bueno, hasta tal punto que en los anteriores cortometrajes ha participado Juan Miguel de Castillo, que todos lo conocemos por techo y comida. Eso es. Sí, sí. Y bueno, pues él empezó haciendo cortometrajes y ahora pues está con largometrajes y entre ellos muchos más, ¿no? Siempre que se hable de un concurso, al final terminamos queriendo preguntar sobre los premios, que aquí a verlos haylos también. En este caso no, porque es una muestra de cortometrajes. Es muestra. Es muestra. O sea que aquí no hay premio. No, para el año que viene... Y ahora está claro, ahora están diciendo en casa, pues a ver cuándo hacéis un concurso, que tenemos ganas de recibir premios. Estaba, estaba. Ha habido hasta 12 concursos, o sea, festivales de cortos que se dejaron de hacer en el 2011, fue el último. Y bueno, se ha retomado como muestra para ir haciendo un poco de, no sé, de público y retomar el tema, pues según tengo entendido, la dirección del área de juventud y la delegada, pues tienen intención del año que viene retomar ya como festival, festival de cortos, Proyecta Jerez. O sea, que por un lado está la muestra, que es esta, y pretendéis un poco, pues convertir esta muestra también, o que se dé la mano con un festival. Con un festival, exactamente. Vamos a recordar, si os parece, Antonio y Lola, aquellas personas que quieran presentar cortos, ¿dónde lo tienen que hacer? Pues mira, lo pueden hacer a través de las tres plataformas que he dicho anteriormente, Fejón, Moviveta y Clifford Festival, son las tres plataformas. También lo puede, a través de la página web del ayuntamiento, en jerez.e. barra juventud, a través de ahí también puede coger la inscripción y enviarnos los cortos. Y esos son los cuatro enlaces donde nos pueden presentar. Pues Antonio y Lola, ¿algo más que queráis comentar? Pues invitar a todos los aficionados a que presenten sus trabajos, que todos se van a visualizar, todos se van a ver con mucho cariño. Y bueno, el premio en sí este año consiste en que se van a mostrar al público. Es que eso ya es un gran premio. Y se van a ver su trabajo en la Sala Paul, con entradas gratuitas para todo el que quiera ir a verlo. Entonces, pues ese va a ser el premio de este festival, de esta muestra y en nuestra casa. Y aquí, Onda Jerez, también se puede ver también. Ah, nosotros lo vamos a proyectar, también. Claro, claro. O sea, lo vamos a emitir. Sí, sí, sí. Ah, pues fenomenal. Todo aquello que... Si os parece, yo os lanzo la idea. Y si os viene bien y os parece viable, me gustaría que aquellos jóvenes o no tan jóvenes que presentasen cortos para esta muestra, a ser posible, invitarles al programa. Por supuesto que sí. Por supuesto, claro, claro. Lo podemos invitar y promocionar un poco lo que es la gestión. Para ello es una plataforma estupenda para darse a conocer todo el que quiera, no solo aficionado, sino que quiera dedicarse a esto profesionalmente, ¿no? La verdad que sí. Perfecto. Pues Antonio Vega y Lola Cruz de Sola, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a ti. Enhorabuena por poner en marcha esta tercera muestra de cortometrajes Proyecto Ajeret y ojalá que doblemos las personas que presenten cortos, ¿no? ¿O serían ya demasiadas? Ojalá. Ojalá. Vamos a darle mucho. Digo por el trabajo, aunque luego tiene que tener que mencionarlo. Sí, vamos a darle mucho trabajo al jurado, pero bueno, ellos encantados, ¿no? Oye, por cierto, ¿sabéis por quién está compuesto el jurado? Pues sí, bueno, son personas del mundo audiovisual, por supuesto. Podemos decir que algunos. Puede decirlo, no. Bueno, sí se puede, ¿eh? Sí se puede descubrir el jurado. Sí, hombre, son miembros del Instituto de la Graja, por supuesto. Todos nuestros colaboradores son, hay miembros de las plataformas, dentro de las plataformas también hay algunos, pero no te puedo dar nombres exactos. Concretos. Bueno, como todavía queda para la muestra, de aquí a noviembre, todo lo que necesitáis o queréis difundir o queréis promocionar, os venís al programa. Perfecto. Antonio, hola, muchas gracias. Muchas gracias a ti. A ti por invitarme. Por cierto, que yo he dicho anteriormente que no paráis de actividades en la sala, Paúl. ¿Este fin de semana habéis tenido? Este fin de semana hemos tenido el Electric Rock y la semana esta, el sábado, tenemos el Andalucía Battles 3, que está dedicado a la mujer, Special Girls, va a haber muchas chicas cantando, bailando, pintando, graffiti, todo durante todo el día. También es abierta al público, o sea, de entrada gratuita. Y viene una actuación estelar que viene la Wonder Woman, que es una chica inglesa, viene desde el hombre especialmente para actuar en la sala, Paúl. Así que yo invito a todos los jóvenes a participar en esta tercera edición de la Andalucía Battles, Batalla de Gallos. Y de esa forma denotamos que la juventud de Jerez y la comarca está viva. Y el equipo que formáis, la delegación de juventud del Ayuntamiento de Jerez, estáis vivitos y coleando también. Eso es importante. Sí. Muchas gracias y se enhorabuena por todo. Venga, gracias. Oye, ¿qué te parece de ver a continuación, Antonio? Pues me gustaría darme tumbonas. ¿La tumbona? No, no. ¿Esa es que no? ¿Qué me cuentas? Sí, creo que de momento no. Vale, ah, de momento. De momento. De momento, bueno, tú lo que tenéis que hacer ahora cuando lleguéis a la delegación es poner la tele. Sí, perfecto. Por si ponemos en los próximos minutos el videoclip. Pues entonces, ¿qué nos vamos con Marcos Perla de nuevo? Nos vamos de nuevo, gracias a los dos. Y de nuevo nos marchamos con nuestro compañero Marcos Perla, que nos está mostrando de una manera fantástica las instalaciones de las bodegas Diez Mérito. Seguimos haciendo nuestra particular visita a esta hermosa bodega jerezana Diez Méritos. En Diez Méritos supongo, Valentina, que este será uno de los lugares más mimado, más admirado por los responsables. Sí, sí, indudablemente. Este cuarto se llama Sacristía. Y aquí tenemos muchas botas que han sido presentadas durante muchos eventos durante todos estos años. A nuestras espaldas, por ejemplo, vamos a mostrar a los televidentes y se lo decimos a los oyentes. Entonces, tenemos unos auténticos barriles que son de museo. Sí, sí. Hay esta torre de barrica que ha sido presentada en la primera expo, la primera exposición universal en París en 1900. Y siempre en la visita me gusta dar esa información para que la gente entienda que ya antes de la denominación de origen, que fue en 1933. Los vinos de Jerez eran muy bien conocidos, eran consumidos en toda Europa casi y eran tan famosos como para estar presentes en algunas exposiciones como la de París. O sea que, y siguen estando, curioso, siguen estando operativos. Sí, sí, siempre mejor dejar siempre la barrica llena. Y aunque sea muy, muy antigua, nos gusta siempre dejarla llena. La calidad de la madera, la calidad de la conservación, en este caso hace que esta referencia que nos está ofreciendo Valentina sea hoy en día, en el 2019, una realidad. Sí, 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 seguramente sí. Vamos a acercarnos, por ejemplo, vamos a ver, Valentina, aquí está una de las variedades en productos que ofrece 10 méritos. Sí, es la línea Bertola, la línea de 12 años. Y pues de esa gama de productos tenemos casi todo el tipo de vino de Jerez y son los más apreciados. Aquí, no solamente aquí en Jerez, sino también en el extranjero tenemos mucha demanda sobre este vino. Seis botellas. Sí, seis botellas es la que te he puesto aquí, pero en realidad son siete porque tenemos también otra botella que es el Medium, porque nos encargamos de hacer también ese, pero ese digamos que es más comercial. Me gustaba más poner estas seis que son las más importantes para nosotros. No he hecho en falta la séptima. Lo que te quería decir, ¿con cuál de ellas te quedas? Pues mi opinión personal es que el mejor es el amontillado, indudablemente. El amontillado tiene dos tipos de crianza dentro de las barricas. En la primera parte de su vida, la crianza biológica y luego, pues naturalmente, el velo de flor muere por algún microcrima que hay dentro de la bodega y se pasa a la crianza oxidativa. Entonces, este vino siempre es el más particular, el más peculiar entre la gama de los vinos de Jerez. No es ni muy seco, pero tiene siempre un retrogusto que me acuerda mucho al caramelo o alguna vez a la almendra y a mí me encanta este vino. Pues mira, seguro que con la referencia que nos está ofreciendo Valentina sobre su preferencia el amontillado, seguro que más de uno le llamará la atención y dirá, pues yo voy a probar el amontillado de diez méritos que nos está comentando Valentina. Es la elección que ya nos hace y decía ella, me decía fuera de cámara, no es porque yo trabaje aquí, pero es una de las bodegas que mejor amontillado tiene, ¿verdad? Sí, 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 una de las mejores. ¿Hablas probado para decir eso? Sí, 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 he probado. Además, tenemos otro tipo de amontillado de treinta años, que es el fino imperial, que en principio yo dudaba un poco sobre ese vino porque no es fácil tener un amontillado de treinta años, pero cuando lo probé ya se me abrió el paladar y me encantó. Pero me gusta mucho también ese de la gama abertora. Estamos siendo bien atendidos y lo agradecemos, sinceramente agradecemos la atención que estamos recibiendo por parte de todas las personas donde vamos tocando las puertas de las bodegas y evidentemente diez méritos nos ha recibido muy bien a través de la persona de Valentina. Y ya que estamos haciendo visita, yo quiero también de alguna forma compensar esa forma que tenéis de atendernos, que hagáis la promoción oportuna, aunque realmente se siempre pienso, Valentina, que el marco de Jerez no necesita promoción, pero no es así. Sí necesita promoción, sobre todo, para los que vivimos en Jerez y que realmente vivimos, es algo que yo estoy repitiendo constantemente, vivimos a espaldas de nuestras bodegas. Esto me lleva a decir que aprovechemos para recordar dónde estáis en internet, obviamente hay que utilizar las tecnologías para que la gente que quiera hacer visita a esta bodega o hacer algún tipo de celebración social se ponga en contacto con Diez Mérito. Pero estamos justamente en internet, ¿en qué lugares? Pues nosotros tenemos una página en Facebook, que es Bodega Diez Mérito, y también en Instagram, la gente nos puede seguir en esa página. Y la cosa buena es que sobre todo en el Instagram, que es una de las últimas redes sociales que tenemos, cada día vamos poniendo fotos no solamente de nuestra bodega, sino también de nuestros viñedos, que son preciosas, y también ponemos todos los eventos que vamos a hacer. Por ejemplo, no sé si puedo hacerlo, pero por ejemplo, el viernes por la noche vamos a hacer una visita nocturna aquí en la bodega. Queríamos hacer algo diferente, algo especial, y nada, pues a ver si la gente ya le puede gustar, sobre todo es para la gente de Jerez, porque lo que nosotros queremos es que la gente de Jerez venga aquí y conozca lo que hay en su misma ciudad. Porque muchas veces me ha pasado que en la visita me venía gente de Jerez que me decía yo es que no sé nada sobre lo vino de Jerez, y digo, bueno, estás aquí para aprender y a ver si ya la gente se apunta a eso, porque es lo mejor. Supongo que te habrás quedado sorprendida cuando un jerezano dice eso, ¿verdad? Sí, 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 completamente. Es lo que yo digo, que vivimos a espalda de este tesoro histórico que son nuestras bodegas, todo el marco de Jerez. Entonces, hay proyectada una visita nocturna. Sí. Eso tiene que ser muy interesante. La visita, ¿qué se le enseña? Aparte de la historia, aparte, por ejemplo, de la sacristía donde estamos, que se le da una cata a ellos. Sí, se organizará de una forma un poco diferente, porque la cata suelemos hacerla en otro cuarto de la bodega, pero a nosotros, como es una visita nocturna, nos gustaría hacerla y empezarla en el patio de los naranjos, bajo la estrella. Entonces, allí se hará una pequeña cata donde se explicará un poco los vinos de Jerez y nuestra línea de producto, habrá alguna tapa y luego, pues, con la luz encendida de la bodega, iremos dentro de todas las calles de la bodega para ver si a la gente le puede gustar ese tipo de visita, que es algo un poco diferente, creo yo. Estoy convencido que el éxito está garantizado, Valentina. Otro aspecto que queremos difundir es que esta bodega 10 méritos dispone de venta de vino granel. Sí, sí, es verdad. No en este mismo edificio, sino aquí en el casco que tenemos aquí enfrente, que se llama El Cuadro, tenemos un despachito de vino, donde no solamente se venden las botellas y toda la línea de producto en botellas, sino que también hay vino a granel. ¿Y de altísima calidad? Sí, obviamente sí. Decir a granel no significa que no tenga calidad. El vino que tenemos a granel es un vino de cinco años, es nuestro vino más joven, pero decir más joven no significa que no tenga calidad, al revés. Pues vamos a cerrar esta segunda conexión. ¿Nos vamos a ir a qué sitio? ¿Lo sabes ya? Sí, nos vamos a las cúpulas. ¿Ah? A las cúpulas. Bueno, en unos instantes regresamos. Y la recomendación que nos está haciendo Valentina hoy de 10 méritos es que prueben sobre todo cualquiera de las siete variedades que tenemos aquí en 10 méritos, pero sobre todo una de ellas, la que ella dice que ha quedado encantada, que es el amontillado, ¿verdad? Sí, 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 el amontillado, indudablemente el amontillado. Pues esa es la recomendación. En unos instantes regresamos en esta bodega jerezana, preciosa bodega, 10 mérito. Pues en tan solo nada, unos minutos, volveremos con nuestro compañero Marcos Perla, que continuará mostrándonos las instalaciones de esta bodega clásica de aquí en Jerez de la Frontera, que no es otra que 10 mérito. Continuamos adelante, continuamos avanzando en el programa de Robert. Ya saben que estamos en directo todos los días, de lunes a viernes, desde las 11 de la mañana y hasta la 1 del mediodía. Hablamos en los próximos minutos sobre esta séptima semana europea de movilidad 2019, que incidirá en los beneficios de caminar y desplazarse en bicicleta. Bajo el lema, recuerden este lema importante, camina y pedalea de forma segura, camina con nosotros. Es una programación intensísima, la que se va a desarrollar desde hoy lunes y hasta el próximo día 22, y que además se va a hacer de una forma solidaria y benéfica. ¿Cuál es esa forma? Pues se lo contamos en tan solo nada, unos minutos. Le presento a Rubén Pérez, que es el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Jerez. Rubén, buenos días. Buenos días, Robert. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Les voy a presentar a Lola Albi, ella es secretaria de la FASCEG. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida también al programa. Gracias. Y también está con nosotros Pablo Montalves, es director de movilidad del Ayuntamiento de Jerez. Pablo, buenos días. Buenos días, Robert. Bienvenido al programa. Y por último, le voy a presentar a Antonio Barrones, que Antonio y yo creo que a estas alturas de la película, tú al menos en este programa no necesitarías presentación, pero como yo soy muy educado, te voy a presentar. Es lógico, es lógico que me presente. Antonio Barrones, ya lo conocen, es el vicepresidente de la Asociación Siloé, aquí en Jerez de la Frontera. Buenos días, Antonio. Buenos días, Robert. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Bueno, estamos haciendo hincapié, como yo he dicho anteriormente, a esta séptima semana europea de movilidad, que nace, como dicen las ediciones, hace siete años. ¿Con qué objetivo? El objetivo fundamental es sensibilizar a la población de la necesidad de ir hacia un modelo de ciudad más amable, que use medios más saludables para desplazarse, apuesta por el transporte público, que vayamos abandonando un poco nuestros coches y de esa forma vamos a ganar en salud, medioambientalmente el medio urbano va a ser mucho más sostenible. Y esa es la línea, también la inclusividad de todos los sectores de la población en cuanto a la movilidad. O sea, delegado, debemos todos ir caminando, como yo siempre digo, o hago hincapié, hacia un modelo de ciudad quizás más sostenible, ¿no? Indudablemente. Más sostenible y también, yo diría que más amable. Hay que recuperar la ciudad también para quitar un poco de protagonismo a los coches y que los peatones estén un poco en el eje. Recuperar también la calle para la infancia, que ya se ha perdido un poco. Entonces, nuestra apuesta, y aquí remarcamos nuestro compromiso con esta séptima edición de la semana de la movilidad, es ir por ese camino. Al margen de lo que estamos hablando, en torno a lo que es esta séptima semana europea de la movilidad, ya que tenemos al delegado, casi recién estrenado, delegado en esta delegación y valga la redundancia, ¿puedes hablarnos de alguna de las novedades que vais a mostrar y nos vais a enseñar desde la delegación de movilidad? Bueno, tenemos una serie de proyectos en marcha, que se están fraguando precisamente ahora. Nos vamos a adherir a la red de ciudades que caminan, como es refuerzo de nuestro propósito. También vamos a adherirnos a las ciudades que están por la bicicleta. Y bueno, vamos a hacer en breve, ya estamos trabajando en ello, una experiencia piloto con las rutas escolares seguras. Se trata, por una parte, de garantizar la seguridad para los escolares, pero también quitar esa parte de estrés a los padres cuando los llevan al colegio. Y de esa forma desbloquear también esos atascos circulatorios que hay a las horas de entrada y salida. A las horas puntas. Racionalizarlo mucho más y yo creo que van a ganar todas las partes. Bueno, son novedades desde la delegación de movilidad que las iremos viendo desarrollarse a lo largo que vayan pasando los meses. Sí, también en la plataforma única, en el eje Corredera, Esteve, Santa María, eso también está fraguándose, lo está ultimando el proyecto Urbanismo. Nosotros también estamos colaborando con ello y también va a ser una realidad. Bueno, pues eso lo iremos viendo todos los jerezanos. Sí, eso lo vamos a ir viendo. Por supuesto que sí. Y ahora nos gustaría un poco hacer hincapié y que nos informaseis sobre la programación que se va a llevar a cabo dentro de lo que es esta Semana Europea de la Movilidad. Pues tenemos la semana, hay una serie de actividades que van a hacer durante toda la semana. Tenemos las semanas especiales del vehículo eléctrico híbrido, que eso va a ser una exposición que va a estar en la Plaza de la Arenal. También va a haber estacionamiento gratuito en zona hora para aquellos vehículos que tengan pegatinas eco, estén calificados como eco o no contaminantes o cero emisiones. La bicicleta solidaria de Navarro Hermanos, que ellos van a hacer un sorteo. Esta es una de las actividades solidarias que antes mencionaba, Robert. Van a hacer un sorteo de una bicicleta entre los escolares y cada escolar va a obtener su papeleta mediante un kilo de alimentos, que después serán donados tanto a Siloé como a Efecesge. Tenemos también pruebas de diagnóstico de vehículos, tanto en Norauto como en MAFRE. MAFRE en Mercado 80 y Norauto en sus instalaciones. Esto va a ser durante toda la semana. Vamos a tener quizá como arranque de la feria de movilidad La Gincana por la Igualdad, que organiza Adifi. Hoy empieza a las 6 y se trata de ponernos un poco en la piel de personas con movilidad reducida, por lo menos en la silla, y experimentar, trabajar con la empatía y experimentar los obstáculos que se pueden encontrar, que quizás nosotros no somos tan conscientes, y ponernos un poco en su piel. Y resaltable también es la séptima ruta solidaria a pie al Campo Jerez. También es una actividad solidaria. Por cada inscrito esto será el viernes 20 de septiembre. Por cada inscrito en esta ruta a pie, pues al campo donará un kilo de comida. Y de nuevo los beneficiarios serán estas dos asociaciones. Delegado, para puntualizar, y que no llevemos al público, no se está viendo, a equívocos, ¿no es que la persona que se inscriba tiene que llevar un kilo de alimentos? No. Eso es. No. O sea, por cada inscripción, al campo es el encargado de aportar el kilo de alimentos. O sea, quiero decir, si hay 2.000 inscritos, al campo dice 2.000 kilos de alimentos, pero lo ofrece al campo, no la persona que se inscriba. Muchas gracias por recalcar que puede dar lugar a equívocos. Sí, porque habrá quien se presenta a lo mejor con un kilo de alimentos. Bueno, que no pasa nada, el kilo de alimentos no va a ir para detrás, ¿eh? Pero, atención, las personas que se inscriban en esta ruta solidaria a pie, al campo, no deben llevar nada de alimentos. O sea, yo me inscribo, al campo da un kilo de alimentos. Antonio se inscribe, al campo da un kilo de alimentos. Así, sucesivamente. Esperemos que sean muchos inscritos. Sí. Suele ser bastante... Exitosa. Suele ser bastante exitosa. Y cada año la tendencia ha sido a más. Entonces, yo desde aquí hago un llamamiento a los jerezanos y jerezanas que participen, que se vayan con la familia, que es muy grato pasear, que son unos pocos minutos, que tampoco es tanto. Nosotros disfrutamos también de la ciudad y estamos también ayudando a dos asociaciones que les hace bastante falta. Supongo, Pablo, que esta Semana Europea de la Movilidad es importante que se lleve a cabo, por muchos motivos, que yo lo ha explicado el delegado, pero también es importante que sea algo solidario y benéfico. Porque no nos podemos olvidar, en primer lugar, que somos una ciudad muy solidaria que cuando alguien necesita ayuda, ahí estamos todos para aportar nuestro granito de arena. Eso, lo que es la solidaridad, se hace más visible a través, por ejemplo, de esta Semana de la Movilidad. Hay que llevar a cabo actos de estas características para que se le dé visibilidad. Claro, cuando desde el Servicio de Movilidad nos planteamos adherirnos a la Semana Europea de la Movilidad, la idea fue hacer una serie de actos que fueran encaminados un poco a la familia y a los niños. Y además de que pudiera disfrutarlo la familia, los niños, y de esa manera concienciar en el uso del transporte público, de la bicicleta y del peatón, consideramos que como estábamos intentando hacer actividades, digamos, masivas, podíamos aprovechar ese tirón para ser un poquito solidarios. Sabemos que Jerez siempre ha sido muy solidaria y, de hecho, todos los años, el año pasado, pues se recogieron, por ejemplo, en la ruta a pie 1.300 kilos de alimentos. Que no son pocos, ¿eh? Que no son pocos. Pocos son pocos. Entonces, claro, cuando iniciamos el planteamiento decidimos que podía ser una buena oportunidad de hacer ver también la solidaridad de la ciudad. Perfecto, así que hacemos un aumento a que este año, al menos, o superemos esa cantidad de alimentos o nos quedemos en los del año pasado. Lo suyo es que lo superemos, ¿no? Yo creo que sí. Así que hay que participar. Tanto para Lola como para Antonio, qué importante es que no solo el público en general participe de estas cuestiones solidarias, sino que las instituciones oficiales también lo hagan, ¿no? Por ejemplo, hago referencia a lo que es el Ayuntamiento de Jerez a través de la Delegación de Movilidad. Se tienen que implicar, como lo hacen, claro. Exactamente. Yo vengo muy contenta hoy y muy agradecida de que se hayan acordado de nosotros, porque aparte de los alimentos que nos vienen estupendamente, nos vienen porque sabéis que tenemos pocos recursos en el piso de acogida, pues aparte de eso es una manera, como él ha dicho, de dar visibilidad a un colectivo muy vulnerable y que está, pues, a veces mal visto, lo que sabemos en la sociedad. ¿Aún hoy día? Aún hoy día. Aún hoy día. Todavía hay sectores que no empatizan tanto con estas causas, entonces es una manera de dar visibilidad a un sector que necesita ayuda. Bueno, a ambos sectores. A ambos sectores. Para aquellas personas que en estos momentos se estén preguntando, oye, eso de Afercesge me suena, lo he oído, pero no sé realmente a qué se dedican estas personas. ¿Quiénes sois, Lola? Nosotros somos la asociación que gestiona el piso de acogida para los chicos ya adultos con problemas de adicción y que necesitan ser internados porque no tienen familiares que le puedan llevar su acompañamiento en el proceso de rehabilitación. Estamos hablando de cualquier tipo de adicción. Sí, estamos hablando de cualquier tipo de adicción. Igualmente ocurre con Siloé, ¿no, Antonio? Claro, para nosotros el poder estar aquí hoy es un signo de alegría, sobre todo porque se le da visibilidad. Nuestra asociación, que estamos inmersos ahora en el 20 aniversario de la creación del Hogar Siloé, y vamos a empezar también a finales de año con el 25 aniversario de la asociación Siloé como tal, pues todavía sigue siendo muy, muy desconocida para muchísima gente. Estamos trabajando con un sector, vamos, con una enfermedad que fue tremendamente rechazada, como es el SIDA, y nosotros estamos tratando con enfermos de SIDA en fase avanzada, en una situación de exclusión social, de tal manera que siguen estando muy excluidos. Y de hecho, en muchísimas zonas donde vamos nosotros, mucha gente con la que hablamos, todavía no conoce la asociación. Y llevamos 20 años de hogar y 25 de asociación. Entonces, que el ayuntamiento se acuerde de nosotros, que la verdad es que lo hace en bastantes ocasiones, podrían ser más todavía, pero se acuerda bastantes ocasiones. Y que además esté patrocinado por determinadas empresas, como en este caso Alcampo y Hermanos Navarro, que también va a hacer una aportación, a nosotros eso nos viene muy bien porque se visibiliza, claro, se da visibilidad a nuestra asociación, que no lo tiene. En este caso concreto, esta aportación que se haga, de la recogida, bueno, de la aportación que haga Alcampo, como de la recogida que hace, que hará el hermano Navarro, si llega a nosotros, pues en este caso irá destinado a los proyectos que SILOE tiene en Mozambique. No para el hogar, sino esas cantidades, esperemos que sean unas cantidades suficientemente importantes, como para aportarlas a ese contenido que estamos preparando para enviarlo con ayuda humanitaria a Mozambique. Que sabéis, o por lo menos hay que recordar, que recientemente en el mes de marzo hubo dos ciclones seguidos que arrasaron la población donde tenemos los proyectos nosotros, y entonces allí hay muchísimas, muchísimas dificultades para conseguir alimentos, se ha encarecido todo muchísimo, y esta aportación que se haga irá destinada a los proyectos que tenemos en Mozambique. Hablas de, hace unos años, el rechazo social que sufrían las personas que padecen la enfermedad del SIDA. ¿En estos días, en estos tiempos que corren, sigue existiendo ese rechazo o hay más conciencia? Evidentemente hay más conciencia. Eso ha evolucionado mucho, no muchísimo, pero tiene que evolucionar mucho más. Todavía hay sectores de la población donde no quiere saber nada de nada, donde lo primero que se dice, ellos se lo han buscado, ellos tienen la culpa, eso se sigue diciendo todavía en boca de muchísima gente. Yo me muevo en un ambiente que es el ambiente hospitalario, como enfermero, en donde eso está muchísimo más integrado, está muchísimo más integrado, y en el mundo de la ONG, en el mundo de la administración, pues la verdad que eso está muy, muy, muy aceptado ya, ¿no? Pero en la calle, en la calle, todavía hay muchos sectores. A mí me sorprende cuando se habla con alguna gente y le decimos, lo que estamos trabajando nosotros con enfermos de SIDA, ¡pua! Ellos se lo han buscado. Trabajamos en África con los proyectos de Mozambique. Uy, eso es una palabra mágica que a la gente le encanta. Decir que estamos trabajando con los negritos, uy, eso a la gente parece que le sensibiliza mucho más. Pero estamos trabajando con los enfermos de SIDA. Eso todavía, todavía, y menos, afortunadamente menos, pero sigue habiendo rechazo. Rechazo social. ¿Ocurre lo mismo con las personas que tienen algún tipo de adicción, Lola? Pues yo opino lo mismo que él, que la sociedad ha avanzado mucho en ese tema, pero sigue habiendo alguna parte de la población que sigue a lo mejor contestando eso mismo que le ha dicho. Ellos se lo han buscado. Y entonces... Desde lo que es la Delegación de Movilidad, a la hora de pensar en llevar a cabo actos solidarios en torno a lo que es esta Semana Europea de la Movilidad, los beneficios obtenidos lo podríais haber destinado, pues vamos a imaginar, la cantidad de ONGs, asociaciones o instituciones oficiales por las que se trabaja desde el punto solidario aquí en Jerez de la Frontera. ¿Por qué este año en concreto, si lo es, y afaceje? Bueno, desde Movilidad no tenemos potestad ni un contacto tan directo con este tipo de ONGs que hacen tan buen trabajo, pero sí que lo hay desde Acción Social. Entonces, es precisamente esa transversalidad que hay en las delegaciones que nos hace colaborar y hablar con Acción Social, en este caso mi compañera Carmen Collado, que ha estado estudiando precisamente a qué asociaciones se podría dedicar este año el beneficio de estas actividades y lo han hecho desde ahí. Hemos hablado, hemos hecho referencia a algunas de las actividades dentro de la programación que vais a desarrollar, pero hay unas tantas que son, me parecen, muy importantes y las podemos denominar como actividades formativas y lúdicas, ¿no? Sí. Hay actividades formativas como una jornada educativa para alumnos de primaria, va a ser en Sala Paúl el 19 de este mes, el jueves. Bueno, pues se trata de una formación un poco en educación vial, los derechos y deberes que tienen los peatones, los ciclistas, cómo funciona también el transporte público, concienciar un poco a los chavales del sentido que tiene la educación vial. Eso es una de las... De todas formas, casi todas las actividades son muy transversales y son muy de hacerlas en familia. Yo creo que eso es lo más importante. Al margen de lo que es esta Semana Europea de la Movilidad, Pablo, desde como director de Movilidad del Ayuntamiento de Jerez, creo que no paráis de proyectar, de imaginar, de querer poner en marcha actividades al margen de lo que es esta Semana Europea de la Movilidad en torno a lo que es la movilidad durante los 365 días del año, ¿no? Por supuesto. Durante todo el año estamos dando cursos con el apoyo de la Delegación de Seguridad en el Parque Infantil de Tráfico. De hecho, durante la semana también tenemos una jornada puerta abierta en el parque en la que intentamos educar a los niños porque pensamos que una buena educación vial parte de los niños. Cuando un niño le dice al padre, papá, no haga esto, que esto no se puede hacer, el padre se conciencia más que incluso cuando se lo dice un policía. Entonces, nuestra labor a lo largo de todo el año es la educación vial con los colegios. Tenemos cursos desde primaria, secundaria, incluso para bachillerato. En función de la edad del niño se le da un curso un poquito más avanzado o un poquito más infantil. Incluso, como ha comentado Pablo, es tan importante que los niños en edad infantil sean educados en este sentido porque a la par de ellos van a ser, como ha comentado, los que reeduquen a los papás y a las mamás. Eso es importantísimo. Recuerden que estamos hablando sobre esta séptima semana europea de la movilidad aquí en Jerez de la Frontera que se desarrolla desde hoy lunes 16 y hasta el próximo 22 de septiembre con muchísimas actividades importantes, una programación amplísima. Y bajo el lema, camina y pedalea de forma segura, camina con nosotros. Rubén, Lola, Pablo, Antonio, ¿algo más que queráis comentar? Bueno, solamente pues agradecer a los colaboradores, a los patrocinadores, a todos los sectores que nos están ayudando a llevar adelante esta semana de la movilidad. Y ya por anticipado doy también las gracias a todos los participantes porque sabemos que va a tener mucha aceptación. También al equipo técnico de movilidad que hacen un trabajo estupendo a la hora de confeccionar, darles forma a esta semana. Bueno, yo creo, Antonio, te voy a decir a ti y a Lola, vosotros sois los que quizás más os interesa que haya muchas inscripciones porque cuantas más inscripciones, más kilos de alimento para vosotros. Así que hay que animar a todo el personal, ¿no? Claro, yo animo a que se haga de tal manera que el día que tengamos que ir por la aportación tengamos que ir con un vehículo un poquito más grande de lo habitual. Con un trailer como mínimo. Tanto como esto lo hace. Bueno, podría ser, ¿eh? Porque ya decimos que aquí Jerez es una ciudad solidaria. Bueno, y a ver, no solo invitamos a los vecinos de la ciudad, sino a todos los entornos y la comarca. Nuestra idea es que podamos ir a recoger, como decía antes, como se va a completar el envío de ayuda humanitaria, en este caso de alimento para Mozambique, que sea una cantidad considerable. Aprovechar, como decía Rubén, el agradecimiento, por supuesto, al ayuntamiento, que demuestra otra vez más que está con nosotros. Detrás de ello está siempre el equipo técnico, que son muchas veces responsables de que estas cosas funcionen bien. Y, por supuesto, a Onda Jerez, por contar de nuevo con nosotros. Bueno, aquí, ¿yo qué voy a decir? Que esta es vuestra casa. Gracias, Rubén. Este es un pequeño salóncito en el que tiene cabida cualquier jerezano que quiera venir a contar algo interesante y que, al final, todos recibamos la información. Que yo creo que eso es lo más importante. O sea, que esto sirva, el programa de Rubén, como altavoz de todo lo que se proyecte desde el Ayuntamiento de Jerez y desde cualquier delegación, por supuesto. Rubén Pérez, Lola Albi, Pablo Talvez y Antonio Barroni, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a ti, Robert. Oye, enhorabuena por todo, porque sí me consta que esta séptima semana europea de la movilidad, al final, va a resultar siendo todo un éxito. Muchas gracias. Enhorabuena. Toca el turno ahora y de nuevo de hacer un alto en el camino. Vamos a repasar los escaparates. Recuerde que estamos en directo hasta la una del mediodía en el programa de Robert. Así que el tiempo de ir a coger un vasito de agua y a sentarse de nuevo para vernos. Y les recuerdo también que si por cualquier cuestión ustedes no lo pueden ver en directo, estamos de nuevo en la cena. O sea, a partir de las 10 de la noche en el programa de Robert. Damos un repasar por los escaparates y volvemos en dos minutos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!